Esta noche nos encontramos en la Arena Jalisco, la nueva generación Dinamita llega aquí a dejar una marca, como tú lo dices, territorio Dinamita. Así es, aquí por primera vez en la Arena Jalisco, súper contentos con el recibimiento, no lo esperábamos y pues a gusto, mejor que nos llevamos la victoria. Oye, vimos que te enfrentaste con un gallo, un sniper, un rey tritón, vimos que hubo un poco de todo, ahora sí que la lucha estuvo muy fuerte. Así es, unos rivales aguerridos, no por nada la escuela Tapatía siempre ha sido de las mejores, perdón, y unos rivales viejos conocidos ya, el gallo y tritón, entonces pues no se achicaron ni nosotros menos, les dimos la pataliza de su vida, estilo Dinamita y bueno, ni hablar. Hemos visto que estos últimos años han estado trayendo grandes sorpresas durante toda la República Mexicana, próximamente ¿dónde los veremos? Pues gracias por tu reconocimiento y próximamente estaremos el 3 de septiembre en Torreón, Coahuila y el 18 de septiembre por Zacatecas. Y por Pueblo, hay algunas de las periferias. Al pendiente de la nueva generación Dinamita. ¿Alguna sorpresa, algo que le quieran decir a los aficionados, que les tengan preparado, alguna pista que quieran decir? Pues ahorita está cocinando el tema de música, territorio Dinamita con un paisano de Lagos de Moreno, con MC Monkey. No se lo pierdan, va a estar muy bueno y ya está el video ahí calentándose, esperando para salir a luz. A luz, en septiembre, es la primera semana de septiembre, no tenemos la fecha exacta. Ya se grabó el video y en todas las plataformas va a poder escuchar la canción, territorio Dinamita. Bueno, pues agradecemos mucho sus palabras y bienvenidos una vez más a Guadalajara. Gracias a ustedes. Un saludo a toda mi afición de aquí, de Guadalajara. Porque es territorio Dinamita. ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the Adolucha, join mis amigos, we're gonna beat ya. Next year you're gonna swim, gonna teach ya. Adolucha, Adolucha, here we go.